Y bueno, en Oaxaca usted sabe perfectamente que hay múltiples problemas y vaya la bola de nieve que dejó la administración pasada, pero no solamente la administración, en la legislatura, en fin, hay una seria intención de los diferentes poderes en el Estado para poder esclarecer esto que afecta sin duda a la sociedad en general. Agradezco que se encuentre en este momento en el estudio de MBM Televisión a la diputada Eva Diego. Nos va a hablar de un foro precisamente que pretende sentar las bases para poder accionar en contra de la corrupción en Oaxaca. Diputada, gracias por estar con nosotros. Gracias Oscar, gracias por invitarme. Efectivamente, vamos a iniciar un foro. Yo estoy como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, que es una de las comisiones, como tú mismo lo dices, encargadas de examinar el trabajo de la Auditoría Superior del Estado, de darle seguimiento. La Auditoría Superior del Estado es el órgano fiscalizador del Congreso del Estado y obviamente es el que fiscaliza al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a los municipios. Entonces nosotros tenemos que vigilar su cumplimiento. Y bueno, vamos a iniciar. Hay la buena voluntad de todos los grupos parlamentarios, bueno, al menos de los compañeros que integramos la Comisión de Vigilancia, que somos cinco, decirte, invitar a todas las personas que nos escuchan al primer foro que vamos a realizar, que se denomina Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, Retos y Desafíos. Como tú dices, la corrupción en Oaxaca, pues es un tema lacerante que le duele a los oaxaqueños. Vemos en todos lados escándalos, tanto en el gobierno del Estado, como en el tema de la legislatura, como en el tema de los municipios. Y nosotros queremos sentar un precedente. ¿Quiénes van a venir a las conferencias magistrales? Van a hacer dos conferencias. El primero de ellos, bueno, en el tema institucional va a venir el licenciado Víctor Manuel Andrade, él es el titular de la Unidad Jurídica de la Auditoría Superior de la Federación y es el diseñador del Sistema Nacional Anticorrupción. Tú sabes que hemos escuchado en las noticias, lo sabemos mucha gente, que en el 2015 se aprobó la norma constitucional en el Congreso de la Unión para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Y de ahí vinieron varias reformas de carácter, de las leyes reglamentarias a nivel federal. En el 2016 se aprueba la ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, él viene por la parte institucional. También viene el doctor en Derecho Raúl Ávila Ortiz, que es excomisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca. Es investigador del Sistema Nacional de Investigación del CONACYT. Él viene por la parte social. Y vamos a hablar de los retos y desafíos de impulsar el sistema estatal anticorrupción en Oaxaca, que no es un tema fácil, que necesita la voluntad política de los grupos parlamentarios. Aquí no pasa ninguna ley que no se vote en su mayoría. De pronto la gente dice, ¿y por qué no pasan las grandes reformas? Esta es una gran reforma. Este es un verdadero reto. que si realmente las diputadas y los diputados de los diferentes colores y partidos políticos tuviéramos el interés y el compromiso con la gente y la ciudadanía de dejar un buen precedente, como tú dijiste, pues impulsar el sistema estatal anticorrupción sería genial. Sería lo mejor en esta legislatura de dos años, Oscar. Porque eso es muy corto el tiempo. Bien, diputada, no quisiera dejar pasar la oportunidad. Hoy se descubre dos mil millones, más de dos mil millones de pesos desviados. O sea, ni siquiera como deuda, que son diecinueve mil más de deuda, más dos mil desviados en la administración pasada. ¿Cuál va a ser la garantía de que este foro, pues tenga los resultados que se esperan y realmente este instituto, pues se vea materializado en el corto plazo? Porque esto urge, ¿no? Claro, y fíjate que, bueno, yo invito a la ciudadanía que participe, porque todos hablamos de combate a la corrupción o de estar hartos de la corrupción. Pero mientras la ciudadanía no se involucre en serio, mientras no veamos en la Cámara de Diputados a las barras de abogados, a la gente profesional, a la ciudadanía exigiéndole a los diputados que hagamos bien las cosas, yo creo que las cosas no van a cambiar. Efectivamente, lo que dices tú, crear el sistema estatal anticorrupción, pues no nada más es cambiar una ley. Tenemos que modificar 11 leyes, que ya tenemos 11 ordenamientos estatales y tenemos que crear 4 ordenamientos más, que pasa desde la reforma a la Constitución, a la ley de fiscalización, a las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ley Orgánica Municipal, el tema del Código Penal, porque de pronto, ¿cuántos funcionarios se están acusados de desvíos de recursos? Y de pronto dices, ¿y cuál es la sanción? ¿Qué les va a pasar? O sea, realmente tenemos sanciones severas en Oaxaca para al menos que tengan temor de llevarse el recurso de Oaxaca. Entonces, el sistema estatal anticorrupción es alinear a todos los entes, tanto estoy hablando de la Auditoría Superior del Estado, que hasta ahorita no tiene los dientes suficientes porque hay leyes que la paran, y ahorita te comento una de ellas, alinear a la Auditoría Superior del Estado, alinear a la Fiscalía Especial Anticorrupción, especializada en anticorrupción, al Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, al magistrado tribunal de lo contencioso, a cada uno de los entes encargados de la fiscalización, del combate a la corrupción, alinearlos, hacer un gran sistema que permita que cada uno tenga sus obligaciones, que cada uno impulse sus acciones y principalmente darle los dientes necesarios a los órganos de fiscalización. Y que no sea nada más un foro, y que no sea nada más una buena intención, que el rato no se traduzca y que diga a la gente, ¿de qué sirve que esté el sistema si no se hace nada? Hay escandalosos temas ahorita, como dices, dos mil millones de pesos, el tema salió apenas en las noticias, el tema de que desaparecen equipos en CAO, entonces de pronto dices, ¿qué va a pasar? Necesitamos darle dientes tanto a la Auditoría Superior del Estado, que ahorita, te doy un ejemplo, la ley de fiscalización, si de pronto el auditor ahorita, con las leyes que tenemos, que aprobó la legislatura pasada, si ahorita el auditor audita un municipio, cualquiera que sea, o alguna secretaría, y de pronto le encuentra que desvió recursos, Ah, bueno, él tiene que pedir la autorización de la Junta de Coordinación Política, de la Jucopo, de la Cámara de Diputados, para ver si se querella, o sea, si presenta la denuncia ante el MP, y si la Jucopo lo autoriza, pues adelante, y si no lo autoriza, pues no pasa nada. Claro, y ahí se presta a los intereses que pueden existir, ¿no? Así es. Diputada, este evento, no se repite el horario, la cita, y por supuesto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que llevar la gente? ¿O simplemente presentarse? Es abierto, se tiene que presentar, este va a ser uno de muchos foros que queremos impulsar en toda la región, que participen las universidades, porque en los próximos foros queremos que sean en centros universitarios, que participen los jóvenes, que se abra el interés de la ciudadanía oaxaqueña, y también el interés de exigir a los representantes populares que se hagan bien las cosas. Sería este jueves 23 de febrero, a las 10 de la mañana, en el Salón Ex Casino del Teatro Macedonio de Alcalá, va a ser el foro Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, Retos y Desafíos, va a ser abierto, es gratuito, abierto al público, estamos invitando a todas las personas, vamos a invitar a las barras de abogados, el día de hoy estamos presentando, bueno, los carteles en varios lugares públicos, los invitamos, Oscar Vergara, que nos ayudes también a difundir, es importante que la gente exija a sus representantes populares que se lleven a cabo las leyes, y que se, en temas tan importantes, que no estemos hablando de cosas sin importancia en la Cámara, sino que ahora nos aboquemos a uno de los temas muy importantes, que es el tema de combatir la corrupción en Oaxaca. Bien, muchísimas gracias diputada, pues ahí tiene la invitación, ahí estaremos por supuesto muy atentos a este foro, hay que participar, de verdad que sí, es cierto, mucho criticamos desde cualquier área, pero cuando se trata de trabajar y de armar en conjunto una propuesta o una ley, pues nadie le quiere entrar porque es trabajo, y todo lo que sea peladito y en la boca es más fácil y todo el mundo le entra, hay que trabajar y hay que sumarse. Pausa, volvemos.